Oye, 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 ¿y estos tacos de pollo o qué? Pues son unos taquitos, como bien dices, de pollo es que es algo muy nuestro Están deliciosos, los vamos a hacer en la pera, pero es que hay tan amulloza y no queda la cosa ¿Ves esto de aquí? Este néctar de diosis Pues es lo que nos va a dar la gloria Ojo, que si esto no nos hace millonarios, ni bien ni mal Es una salsa muy especial, ojo, de cosecha propia Oye, comparte el secreto A ver Pica Pica, lleva ácido, lleva dulce ¿Qué es? Pues tendréis que ver la pera limonera porque la salsa es gloriosa y el nombre no se queda atrás Y nos va a hacer ricos Les suspiro